La Liga Nacional, tenemos pensado iniciar el 27 y 28 de este mes, tenemos la categoría Sub-11, Sub-13, Sub-15 y Sub-17, como bien comentas en la 11 no hubo mucha participación porque no esperábamos que el sector convocara esa categoría para esta temporada, entonces los equipos no estaban armados, pero en la categoría Sub-13, Sub-15 y Sub-17 hay muy buena respuesta, tenemos en cada una de las categorías 12 equipos ya inscritos, ya cumpliendo el requisito que corresponde a la convocatoria y bueno, la mayoría de los equipos son nuevos de otras temporadas que regularmente ya, equipos tradicionales solamente tenemos 4 equipos y de ahí bueno, tenemos equipos como el Carmi Santla, que es un equipo nuevo, tenemos a Car Tiburón Rojo, a la Escuela de Chivas Veracruz, también tenemos a lo que es Tiburón Azul, Tuzos Huatusco, Tuzos Orizaba, que son equipos relativamente nuevos en la participación y de los equipos que participaron en la temporada pasada está Córdoba FC, Delfines de Jalapa, Iniciativa 7 y Liga Municipal de Veracruz. Entonces prácticamente son los equipos que tenemos en las categorías 13 y 15 y en la categoría Sub-17 tenemos a Bulldogs, tenemos también a Inter de Jalapa, tenemos a Tuzos Huatusco, Tuzos Oro Veracruz y Bulldogs que son los equipos nuevos y de ahí los equipos que han venido participando que es Delfines de Jalapa, Córdoba FC, Iniciativa 7. Entonces prácticamente estamos ya listos para arrancar en estas dos semanas previas al torneo, vamos a registrar jugadores y cuerpo técnico y damos inicio. Platícanos brevemente sobre la reunión de mañana. Bueno, mañana vamos a tratar todos los pormenores para lo que se refiere al torneo, principalmente el tema de los protocolos referentes a salud, que es lo que se les va a pedir a los equipos para poder participar y el tema de revisión de canchas, ahora se va a hacer revisión de cancha para que cumplan con los requisitos mínimos, vamos a ver cómo están y vamos a tratar el tema referente a la categoría Sub-17 porque va a tener la posibilidad de tener tres refuerzos 2003. Entonces con la finalidad de que los jugadores de esa categoría que no pudieron jugar en el año pasado, pues ahora tengan la posibilidad de participar como refuerzos en esta temporada.